buenas noches a todas y a todos aquí en coins and wills y bueno voy a hacer otro pequeño vídeo de identificación de monedas las identificados sobre todo gracias a xavier sanagulla y bueno y algunos amigos que conocí en rehus donde tuve la suerte de ir este fin de semana os recomiendo mucho ir a tomar allá un vermut es impresionante y si sois numismáticos o numismáticas pues juntaros con la gente de allá porque bueno la verdad yo siempre tengo muy buena opinión de la gente de tarragona siempre quedó ahí la gente es muy alegre tú ya vas con el tren y la gente va hablando en el tren me encantan me encanta como son y seguro que os tratan muy bien el mercadillo es más de antigüedades en general que de monedas hay pocas monedas pero bueno lo que hay es interesante entonces gracias bueno como he dicho a xavier sanagulla ya ya gente que me presentó pues bueno pude identificar me pude identificar me identificaron estas monedas y bueno voy a compartir un poco lo que me dijeron fue una identificación así un poco rápida no tampoco me preparó muy bien este vídeo no porque no he tenido tiempo pero no quiero estar más tiempo sin editar vídeos bueno pues esta moneda es de constancio segundo y es de la ceca de cífico aquí vemos el reverso esta ha sido la primera moneda la segunda moneda es una moneda de aureliano esta sí que se reconoce vamos creo yo muy fácil la figura del emperador en el anverso y bueno se trata de un antoniniano la tercera moneda un emperador del que sé bastante poco es galieno me encanta que me haya aparecido esta moneda porque me va a tocar investigar más para saber de él la cuarta moneda vuelve a ser de constancio segundo y creo que el reverso es del mismo tipo y aquí se creo que se ve bastante mejor la siguiente moneda es muy interesante porque se trata de una imitación bárbara una imitación bárbara de finales del siglo cuarto aquí pone voto a los creo que pone 30 años 30 años del emperador lo que pasa es que bueno hasta ahora nadie me ha sabido identificar este emperador es una moneda mucho más pequeño que más pequeña que el resto la sexta moneda es una moneda del imperio romano de la galia y tiene que ser o tétrico o vitorino o póstumo seguramente me han dicho que es tétrico pero tampoco me lo han afirmado me gustan mucho estas monedas del imperio romano de la galia se salen creo que tienen un estilo que se sale un poco se sale de lo común de otras regiones bueno como es normal la siguiente moneda que es la séptima es esta moneda de valeriano alguien sabría de qué reverso se trata es bonita no se mantiene tan bien pero bueno tiene tiene un encanto con el emperador radiado la octava moneda vuelve a ser un antoniniano de galieno pero esta es muy interesante por el reverso porque aparece bueno este animal que es como una una pantera no sé si se debe tratar de una serie de animales o hace referencia a alguna campaña no lo sé este reverso la verdad es que me gusta mucho del emperador galieno este antoniniano entonces la novena moneda este crispo el hijo de constantino el grande que murió ejecutado por el mismo constantino y el reverso de pues comparado con la mayoría de estas monedas que ha enseñado es está muy bien es muy bonito y es de Nicomedia creo que se puede leer SMNI que es Sacra Moneda Nicomedia a la derecha ve un 13 un X y tres palitos no sé a qué hará referencia eso pero tiene una simbología muchos símbolos y es muy 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 bonita muy bonito este reverso y la décima y última es esta moneda de Claudio Gótico pero como digo ya estaba muerto ya estaba muerto muy interesante porque durante la anarquía militar este emperador Claudio II Gótico fue el único que murió de muerte entre comillas natural porque bueno murió de la peste el resto de los veintipico emperadores oficiales que hubo sin contar también otros tantos usurpadores el resto murieron asesinados este fue el único que no fue asesinado murió por la peste y bueno en el reverso desgraciadamente no no consigo ver mucho bueno pues decirme que os ha gustado el vídeo nos ha gustado que se puede mejorar algo he dicho que sea incorrecto tenéis información que aportar con el video